Ingrese al curso en el cual requiere crear el foro. Posteriormente seleccione el corte en el cual desea agregar la actividad. A continuación, ubíquese en el botón menú de acciones localizado en la parte superior derecha. En el menú desplegable, escoja la opción activar edición. Seguidamente, desplácese hasta el final de la ventana, donde encontrará la opción Añade una actividad o recurso. A continuación, aparecerá una ventana emergente. En esta debes escoger la opción Foro y posteriormente dar clic en Agregar. Ahora, debes diligenciar los campos de nombre del foro y descripción. Existen diversos tipos de foro, sin embargo, a nivel institucional trabajaremos con el foro para uso general. Seguido, seleccione la opción Disponibilidad. Habilite todas las variables y ajuste las fechas y horas respectivas. Cabe aclarar que las fechas de entrega y límite siempre deben ser las mismas. En el siguiente paso, diríjase a Calificaciones y como tipo de consolidación, escoja Promedio de calificación. En continuidad, diligencie la puntuación máxima del foro, es decir, 5. Posteriormente, tiene la opción de dar clic en Guardar cambios y regresar al curso o dar clic en Guardar cambios y mostrar. Si escoge esta opción, en el siguiente espacio podrá añadir un nuevo tema de discusión. Para ello, debe diligenciar los campos de Asunto y Mensaje tal como se hizo previamente. Finaliza dando clic en Enviar el foro. De esta forma podrá visualizar el foro cargado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!